Cocorí, Joaquín Gutiérrez En el barco viene una rosa. En el agua tranquila de la poza, las copas de los árboles se reflejaban reproduciendo una selva submarina. Cocorí se agachó para beber en el hueco de las manos y se detuvo asombrado al ver subir del fondo del agua un rostro oscuro como el caimito. Con el pelo en pequeñas motas apretadas, los ojos de porcelana de Cocorí tenían enfrente otro par de ojos que lo miraban asustados. ¿Pestañó? También pestañaron. Hizo una morisqueta y el negrito del agua le contestó con otra idéntica. Dio una palmada en el agua y su retrato se quebró en multitud de fragmentos. Estaba muy contento Cocorí y su risa descubrió sus encías rosadas como papayas. Por primera vez se había atrevido a penetrar entre los árboles milenarios de la selva y, lleno de curiosidad y excitación, vivía una aventura magnífica. Llama Madrusila debía estar impaciente. Cocorí, anda a traerme leña, le había dicho. Pero recogiendo una rama por aquí y otra por allá, se había adentrado en el bosque y ya era hora de emprender el regreso. Cruzó los primeros matorrales en los límites de la selva. Se apresuró, receloso, porque el solo comenzaba a ocultarse en el horizonte y se iniciaba el concierto nocturno. Croac, croac, qué susto me da. El sapo le gritaba desde su pantano y el grillo intervenía con su voz de falsete. ¡Cri, cri, cri! ¡Apúrate, Cocorí! Las ramas se alargaban como garras para atraparlo y se veía sombras pavorosas por todas partes. Y cuando un búho abrió su ojo redondo y le gritó, ¡Es tu curú! ¡Qué buscas tú! Cocorí arrancó despavorido a todo lo que le daban las piernas. Corriendo cruzó frente al rancho del campesino. Un olor a pescado frito le alegró las narices. ¡Adiós, Cocorí! ¡A dónde vas tan ligero! Pero no tenía ánimo de contestar y no se detuvo hasta que se encontró a salvo junto a mamá Drusila. Aferrado a sus faldas, se sintió tranquilo, porque las mamás pueden defender a sus negritos de la montaña, del hambre del jaguar o del relámpago. Por eso no protestó del pellizco de la negra que le decía, ¡¿Dónde has estado? Cocorí no le contestó, lleno de remordimientos, porque siempre le había prohibido que se aventurara en el bosque. Además, a mamá Drusila era mejor dejarla que se serenara sola. Después de comida, Cocorí salió a la playa. La selva, a sus espaldas, elevaba su mole tenebrosa y casi impenetrable. De ella salían a veces impresionantes mensajeros que ponían sobresaltos en el corazón del negrito. El afelpado jaguar aparecía en los linderos de la playa en acecho de Doña Tortuga, que se hacía un ovillo, atrincherada en su caparazón, y a veces Don Zorro, en rápida visita, secuestraba a las más tiernas aves del corral. El mar, enfrente, era también dueño y señor de innumerables secretos que aguijoneaban la imaginación de Cocorí. Por eso, corrió hacia el círculo de pescadores que, a la luz de la luna, referían sus aventuras heroicas en el mar y en la selva. Acuclillado en el ruedo de hombres, escuchó una vez más al pescador viejo. Sus barbas blancas bailaban con los vientos salinos. Contar de los hombres rubios que vivían al otro lado del mar, de la dentellada fugaz del tiburón, de las anguilas eléctricas, y de la iguana corazada con su lengua de siete palmos. Dime, pescador, preguntó el negrito, ¿Quién es más fuerte, el caimán o la serpiente Bocaracá? El viejo se rascó las barbas, dubitativo, guiñó un ojo y, por último, respondió, Todo depende. Si el caimán la muerde primero, gana el caimán. Pero si la serpiente lo aprisiona entre sus anillos y comienza a destrozarlo con su brazo, ¡Adiós, caimán! La conversación se alargó hasta que los párpados de Cocorí comenzaron a pesarle, y a duras penas se fue trastabillando de sueño hasta su casa. Lo último que escuchó fue la canción de cuna de mamá Drusila. Duérmete, negrito, cara de moronga, que si no te duermes, te lleva a candonga. Al alba, Cocorí saltó de su hamaca. El canto del gallo corría por el cacerío. ¡Kikirikí, ya estoy aquí! Se lavó la cara con el agua fresca de la tinaja de barro y se encaminó a ordenar las cabras. Pero al salir a la playa comprendió que sucedía algo inusitado. Los hombres del pueblo gesticulaban exaltadamente frente al mar. Con el sol matutino, sus sombras se prolongaban enormes por los arenales y venían a lamer las piernas de Cocorí. Algunos lanzaban sus sombreros al aire y la algarraza crecía por momentos. El viento trajo los gritos. ¡Un barco! ¡Que viene un barco! ¡Llegan los hombres rubios! El corazón del negrito dio un vuelco. Se olvidó de la cabra y la dejó tranquila triscando la mata de orégano. Se precipitó hacia el mar y pronto compartía la exaltación de los demás. El pescador viejo sentenció. Hacía veinte lunas que no venían ninguno. Los ojos de Cocorí quedaron prendados del mar inmenso que centellaba asperjado de diamantes. Una lejana columna de humo delgado se elevaba en el norte. Tenía una vaga idea de los barcos. En las noches de luna había preguntado. ¿Cómo son los barcos? Grandes. Pero como todas las casas del pueblo juntas le habían respondido. Comen fuego y echan a correr bufando. Pero nunca había visto ninguno. Por fin resolvería un misterio. Los pescadores comenzaron a empujar sus botes al agua cargados con frutas olorosas y multicolores. Caimitos, papayas, piñas, plátanos. Adornaron las bordas con rojas flores. Y desde lo alto del mástil colgaron largas guirnaldas de orquídeas. Cocorí se coló por entre las piernas de los mayores y encogiéndose lo más posible para pasar inadvertido se acomodó en una lancha. Poco después todos bogaban bajo el sol ardiente. El casco del barco relucía sobre las aguas. Con sus banderas multicolores y la gran chimenea pintada de blanco que arrojaba una gruesa columna de humo, infundía en Cocorí una temerosa fascinación. Los ojos querían saltársele. Ya más cerca vieron a los hombres acodados en la borda. Eran como los describía el viejo pescador. El contramaestre con su cabellera roja revuelta por el viento hizo gritar al negrito. ¡Miren! ¡Se le está quemando el pelo! Los negritos se rieron alegres mientras recogían las hogas para aproximarse al barco. Cocorí se apoderó de una y agarrándose con pies y manos, trepó ágilmente hasta el puente. Cuando de un salto cayó sobre la cubierta. Un grito lo sorprendió. ¡Mamá! ¡Mira qué niño tan raro! Cocorí buscó alrededor. ¿Dónde estaría el niño raro? No veía ninguno, hasta que se dio cuenta de que hablaban de él. La cara se le puso morada como una berenjena. Miró enfurruñado a la niña, pero el asombro le disipó el mal humor. Es linda, pensó, como un lirio de agua. Suave y rosa, con ojos como rodajas de cielo y un puñado de bucles de sol y miel. La niña se acercaba poco a poco. Pero si es un niño como yo. Y se abalanzó hacia él. Pero está todo tiznado. Pasó un dedito curioso por la mejilla de Cocorí. ¡Oh mamá! No se le sale el hollín. Y los ojos celestes reflejaban desconcierto. El negrito estaba como clavado en su sitio, aunque tenía unos deseos frenéticos de desaparecer. Hubiera querido lanzarse desambullida al agua, pero no le obedecían las piernas. Su desconcierto creció cuando la mamá se acercó a mirarlo y de un salto alcanzó la cuerda y se deslizó hasta la lancha. La niña desde la borda lo buscaba con la vista entre las flores y frutas, pero Cocorí escondido debajo del asiento solo asomaba de vez en cuando un ojo todavía cargado de turbación. De vuelta a la playa, la comezón de la inquietud le recorría el cuerpo. Se había portado tan tonto, con gusto se tiraría los pelos, se daría de puñetes, gritaría. La había enojado y el pesar agolpaba las lágrimas a los ojos de Cocorí. Por fin tuvo una idea. Corrió a lo largo de la playa recogiendo el tornasol de las conchas, los caracoles nacarados, las estrellas de mar y los arbolitos de coral, saltando entre las rocas con riesgo de resbalar y darse un peligroso chapuzón. Con todos sus tesoros esperó el momento en que una lancha partió cargada de cocos hacia el barco y repitió la travesía. Cuando las oscuras manitas rebosantes de reflejos depositaron el cargamento de luces en su falda, la niña gritó jubilosa. ¡Qué lindos caracoles! Este parece un trompo, ese una estrella, aquel un pájaro. Y con saltos de alegría corría a mostrarlos a todos los tripulantes. Escucha, le dijo Cocorí acercándole una enorme caracol a la oreja, el canto del mar. Y la niña, embelecida, oyó un lejano fragor de tempestad. Cocorí era feliz. La niña le hablaba, le sonreía encantada. Arrastrado por su alegría, comenzó a contarles las mil y una historias del pescador. Le habló del maligno don tiburón, de las flores carnosas como frutas, y de los monos turbulentos y traviesos. A la niña se le llenaron de luz los ojos celestes. ¡Hay monos! ¡Uf! ¡Muchísimos! ¡Y viven cerca! Cocorí, disimulando su ignorancia en los secretos de la selva, señaló con su dedito hacia las copas de los cedros. ¡Allí vive la tribu de los titíes! ¡Ay! ¡Cómo quisiera tener uno! ¡Es muy difícil atraparlo! Por la mente del negrito pasaron fugazmente las prohibiciones de mamá Drusila, los ruidos que había escuchado la tarde anterior, el miedo al tigre y a la serpiente. Pero la niña tenía tanta ilusión en los ojos que todo lo olvidó. ¡Yo te traeré uno! ¡Le prometió impulsivo! Ella le lanzó los brazos al cuello y le dio un sonoro beso en la mejilla. Después le dijo, entre exclamaciones de alegría, ¡Yo también quiero regalarte algo! Y rápido corrió hacia el camarote. Cocorí se quedó pensando en la temeridad de su ofrecimiento cuando la vio reaparecer. Entre sus manos traía una rosa, parecía hecha de cristal palpitante, con los estambres como hilos de luz y rodeada de una eurola de fragancia. Para Cocorí era algo mágico. Retrocedió unos pasos asombrado. Él solo conocía las grandes flores carnosas de su trópico. Esta flor era distinta. Jamás podría cerrar sus pétalos para comerse una abeja como lo hacían las flores de la manigua. Su perfume no tenía ese aroma hipnótico de las orquídeas. Era un color leve, como una gasa transparente que envolvió a Cocorí en su nube. Miró a la niña atónito y volvió a ver la rosa. En el país de los hombres rubios, pensó el negrito, las niñas y las flores son iguales. Y con su rosa apretada contra el pecho, celoso del viento que quería arrebatársela, Cocorí emprendió el regreso hacia la costa. Esa noche la flor iluminó la choza de mamá Drusila. Esa noche la flor la choza de mamá Drusila.